Hola gente, vamos con el repaso de los lanzamientos de esta semana que viene bastante cargadita. En el video de hoy vamos a ver varios juegos independientes que se estrenan esta semana desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre. El primer estreno del video es de este 28 de agosto y se llama Binding of Elements, que es un roguelike en el que tendremos que sobrevivir a oleadas de monstruos y luchar contra jefes combinando distintos elementos para conseguir habilidades y prepararnos para los desafíos. Blockbuster Billy es un juego de rompecabezas en el que tendremos que mover bloques con dígitos y operaciones matemáticas básicas para formar números y ecuaciones. Cuando completamos una ecuación, todos los bloques formarán uno más grande que podremos mover y quitar del camino para abrir los cofres del tesoro. El juego cuenta con 100 niveles que podremos jugar sin un orden en particular. Blue Wednesday Blue Wednesday es un juego point and click donde controlaremos al pianista de jazz, Mortis. Exploremos la ciudad interactuando con otros personajes y distintos objetos. Nos encontraremos con varios minijuegos, escenas y conversaciones con los diferentes personajes para aprender más sobre la historia de Mortis. Looper Tactics Es un juego RPG de estrategia que mezcla elementos de jugos de cartas y jugos de mesa. En este juego tendremos que explorar un mapa parecido a un tablero de ajedrez mientras mejoramos nuestra baraja a través de batallas, eventos y tesoros para prepararnos para combatir con el jefe. Strategic Mind Spirit of Liberty Es un juego de estrategia por turnos ambientado en la Segunda Guerra Mundial en el que tendremos que liberar las fuerzas zilandesas a través de distintas batallas. En este juego, cada soldado es un héroe. La fortaleza puede ganar batallas. Un Tamey Tactics Es un juego RPG táctico enfocado en la parte narrativa. Tendremos que explorar un mundo generado proceduralmente mientras seguimos la historia de Grey Coat, un valiente soldado en busca de redención. Podremos editar nuestro grupo con distintos personajes a los que podremos equipar con runas y habilidades que le servirán en el combate. En nuestro viaje, nos encontraremos con tesoros, nuevos personajes para sumar a nuestro grupo y mejoras permanentes. Ahora vamos con los estrenos del 29 de agosto, empezando por Prison City. Es un juego arcade de disparos en el que tendremos que atravesar toda la ciudad y sus distintas zonas usando nuestras armas para derrotar a los distintos enemigos. El juego nos permite personalizar la jugabilidad y su dificultad. Además, cuenta con un modo de enfrentamiento contra jefes en el que los jugadores podrán competir por el mejor tiempo. Sea of Stars es un juego de rol por turnos que narra la historia de dos niños que deberán combinar los poderes de la luna y el sol para enfrentarse a las malvadas creaciones del temible Fleshmancer. Además de su modo de historia, también podremos explorar el mundo y hacer distintas actividades. The Black Pool The Black Pool sigue la historia de cuatro amigos que descubrieron una piscina negra en el bosque a las afueras de su ciudad que los transportó a un mundo desconocido y ahora deberán luchar para poder regresar a su hogar. Debiendo desbloquear y perfeccionar habilidades supernaturales. Este roguelike cuenta con un modo para un jugador o cooperativo en línea. Under the Waves Under the Waves es un juego de exploración en el cual acompañaremos al buzo profesional Stan intentando superar una pérdida mientras está en una larga visión bajo el mar. Durante su aislamiento en las profundidades empezará a experimentar los sucesos extraños que los llevarán a tener que tomar una difícil decisión. Seguimos con los estrenos del 30 de agosto. Extremely Powerful Caprivaras es un roguelike en el que controlaremos a un carpincho luchando contra habilidades de enemigos mientras recogemos armas y habilidades para ser cada vez más fuertes. Podremos elegir entre una variedad de carpinchos cada uno con su arma inicial. Además de su modo para un jugador el juego cuenta con modo cooperativo local y en línea. Great Houses of Calderia es un juego de estrategia en el cual deberemos liderar a nuestra familia a través de varias generaciones construyendo su legado de poder en Calderia. Una tierra fantástica llena de leyendas y mitos. En este juego acompañaremos a Owe en su viaje a través de Ucronia un misterioso mundo en constante cambio. Nuestro personaje despierta cerca del lecho de un río seco sin recordar nada. Luego conoce a Zari, la zarigüeya quien lo guía en un viaje para descubrir su historia. En este mundo dibujado a mano nos encontraremos con varios personajes que interactúan a su manera con Owe. Vamos con los juegos del último día de agosto. Great North Shelter 2 es un walking simulator en el que acompañaremos a nuestra protagonista quien está determinada a descubrir la verdad detrás de unos sucesos extraños teniendo que reunir las biografías de los habitantes desaparecidos del parque. El juego es un juego cooperativo en el que mientras un jugador está atrapado en un tren el otro intentará ayudarlo. El jugador atrapado tendrá que jugar en la PC mientras que el segundo jugador tendrá que ayudarlo obteniendo información variada a través de una aplicación móvil. Los distintos rompecabezas requerirán lógica, coordinación, observación y oído, además de comunicación entre los jugadores. Segundo Walking Simulator del video. En este caso, encontraremos a un zorro explorando un mundo místico. Tendremos que ir descubriendo sus secretos mientras intentamos descubrir la fuente de poder escondida en la naturaleza. Pocket Bravery es un juego de lucha inspirado en los clásicos del género. El juego cuenta con multijugador en línea y local, 12 personajes seleccionables y 20 arenas, además de un modo de historia. En Tenebris Pictura, controlaremos a un investigador con habilidades psíquicas en la época victoriana, quien es invitado a una misteriosa isla por un viejo amigo para investigar la desaparición de su hija. Pronto nos veremos envueltos en un misterio sobrenatural relacionado con una oscura secta, además de distintas criaturas que parecen haber escapado de una extraña colección de cuadros. Y terminamos el video con dos estrenos del primero de septiembre. Gastro Force es un juego de disparos en primera persona en el que tendremos que ponernos en la piel del último soldado de elite de la fuerza gastro, entrenados para infiltrarnos en las entrañas de alienígenas gigantes y combatirlos por dentro. Y finalizamos con Tiny Witch, un juego en el cual estaremos a cargo de gestionar una tienda mágica ubicada en una ciudad llena de maestros de los calabozos. Tendremos que activar nuestros hechizos, debloquear nuevas recetas y preparar los mejores secuaces a tiempo para evitar que nuestros clientes se molesten. Y bueno gente, eso fue todo por hoy, ojalá les haya gustado. Ya saben, si les gustó, pueden darle like y si se quieren suscribir, mejor. Nos vemos la próxima. Chau.